Yo, periodismo, comunicación social, en particular el tema de la ética. Bueno, doctor, voy a hablar aquí de su propio micrófono. Sí, 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 por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos ustedes. Saludo a las directivas del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Es muy importante todo este proyecto y esta misión que desarrollan ustedes, sobre todo por lo que simboliza el nombre, pues, de quien ha gestado su origen, el doctor Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura y, por supuesto, a quien recordamos con mucho cariño, al doctor Fabio Monroy por esta invitación y, sobre todo, por la organización de este evento que, además, es muy importante, no solamente porque celebra el Día del Periodista, sino que también conmemora y hace posible, en esta celebración, el Día de todos aquellos que comunicamos de muchas formas. El ser humano es comunicador por naturaleza, no es solamente comunicador el profesor, también es comunicador el padre de familia, también es comunicador el periodista, pero también es comunicador cada uno de los actores con los cuales uno transita diariamente. Muchas veces hay unos diálogos muy interesantes con el taxista que nos trae, por ejemplo, de la casa a nuestro lugar de trabajo o de regreso. La comunicación es propia del ser humano y el ser humano, a través de la comunicación, es que ha construido su propia realidad. De hecho, en sociedades de conflicto, podría decir, como la nuestra, aunque yo a veces me resisto a denominar a mi sociedad como una sociedad de conflicto, lo que muchas veces hace falta en ese tipo de sociedades es comunicación. Y la comunicación es en sí misma asertiva. Muy bien, yo quiero en este día, al cual es el invitado, y saludo, por supuesto, a quienes han liderado la palabra antes de mí, a quienes me estarán, ya que los estarán acompañando luego de mi oportunidad, pues yo he titulado mi presentación como Gabriel García Márquez, un hombre liminal. Entiéndase lo liminal como aquel sujeto, aquella persona que está viviendo en una condición ambivalente, en donde se es parte de una realidad, pero al mismo tiempo se es parte de otra realidad. Y en ese compartir de realidades, al mismo tiempo, se está dejando de ser parte de esa primera realidad, y también se deja de ser parte de aquella otra realidad a la cual pertenece. Pongo un ejemplo. Lo liminal fácilmente se entiende, como cuando el hombre, el ser humano, llega a la playa y se adentra en el mar. Da unos pasitos, caminando, para conocer las aguas del mar, pero luego se regresa rápidamente hacia la playa. Lo liminal es eso, la tierra que se adentra en el mar, pero también lo liminal es el mar que se adentra en la tierra. Gabriel García Márquez es un actor universal, y eso es parte de su liminalidad. Es un actor universal porque comprendió el verdadero sentir de lo humano. Y por el otro lado, la orilla, el mar, es eso universal. Pero por el otro lado, la orilla de Gabriel García Márquez, digámoslo así, la tierra, la orilla, es su cultura original. Su cultura original. Donde también ahí hay un debate muy interesante en el cual hay que comprender a García Márquez. Esa liminalidad que existe entre el hombre local colombiano de provincia, pero también el hombre local iberoamericano, latinoamericano, que recorre con su conocimiento y en el cual mucho latinoamericano se identificó con su presentación independientemente de no ser de Alacataca. La magia de lo universal, por supuesto en García Márquez, no la estoy refiriendo a su ser propio de lo latinoamericano, de lo colombiano, o ese hombre de provincia del Magdalena. También su ser universal, lo estoy refiriendo a su acto de ser noble, porque aquellos que son grandes en la literatura, aquellos que son grandes en el mundo del derecho, aquellos que son grandes en el mundo de la filosofía, de la poesía, de la música, pero también lo hay en la medicina, también lo hay en la química, también lo hay en la física, aquellos que son grandes logran comprender y capturar la esencia universal de lo humano. Y en esa esencia universal de lo humano es que le reconocieron como un gran literato para darle o entregarle el novio. Y donde García Márquez se convierte en ese sujeto liminal, que logra expresar su realidad propia, que nosotros aquí lo llamamos el realismo mágico, logra con esa expresión de la realidad propia, convertirla en una expresión universal. Pasamos de las orillas de nuestra propia tierra a esa inmensidad de la mar y a ella retornamos gracias a García Márquez. Y gracias a García Márquez, Hollywood nos hace una película, hace muy poco. Y lo hace precisamente con todo ese fenómeno de la universalidad que caracteriza al hombre colombiano, descrito por Gabriel García Márquez en sus obras. Si nosotros estamos en Hollywood como colombianos, es por García Márquez. Y por García Márquez, Carlos Vives, también del Magdalena, logra una universalidad, porque son actores que logran comprender esa realidad universal. Pero así como menciono a Carlos Vives, por supuesto no desde la literatura, desde la música, también hay que mencionar unos personajes muy importantes de la literatura, que no fueron reconocidos para el Nobel, pero que también logran salir de su lugar de origen, un Jorge Isaacs, un José Eustacio Rivera. Es decir, aquellos que han hecho literatura, no me quiero quedar solo en la literatura, o no voy a mencionar si no es con literatos, pero no quiero poner como referentes únicos a los de la literatura, pero aquellos personajes que desde la literatura han logrado extraer de la provincia para llevarlo al universo, es la reflexión que me centra hoy en el segundo aspecto que quiero tratar. La ética también es liminal, porque finalmente cuando el doctor Monroy me convocaba a la reunión de hoy, me decía, quiero que hable de esa relación que existe entre Gabriel García Márquez, y prepare, y hago una presentación preparada, en esa relación que existe entre Gabriel García Márquez, la ética, el periodismo y el derecho. Los que hemos construido programas académicos, porque estamos en el mundo de la universidad, necesariamente tenemos que generar o crear dentro de nuestro currículo, realmente la currícula académica, tenemos que crear, normalmente, y aparecen todos los programas académicos, una materia, una asignatura, que se llama ética profesional. La hay, por supuesto, la ética de la administración pública, la ética de la administración médica, perdón, la ética de la administración empresarial, la ética médica, la ética de la abogacía, la ética de la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Como si la ética fuera particular. Gabriel García Márquez lo entendió de manera perfecta. La ética es ese mar, lo universal de la mar, que se adentra en la tierra, y la tierra es la ética hecha hombre, hecha persona. Me explico. No existe la ética médica. No existe la ética del abogado. No existe la ética de una familia. La ética lo es todo. Somos seres éticos o no somos seres éticos. Es la ética aplicada a la medicina, o la ética aplicada a la ingeniería, o la ética aplicada al derecho, o la ética aplicada a una empresa. La ética es el universo, la ética es la madre. Y son ese conjunto de principios sobre los cuales se construye la identidad humana, lo que verdaderamente hace a la persona y a esa sociedad, una persona ética y una sociedad ética. ¿De dónde viene la ética? Pues la ética parte de una palabra que se crea como principio, que es el etos. ¿Y qué es el etos? En griego, el origen, el principio. ¿De dónde venimos? Lo correcto en la traducción del griego al castellano de la palabra etos no es propiamente principio u origen. Etos en griego significa madriguera. ¿Qué es la madriguera? Es el principio donde todo cachorro, hijo de una perrita, o donde todo gatico, hijo de una gatica, o donde un potrillo, hijo de una yegua, o donde un hijo de una madre se ha criado. Y el etos nos enseña que la madriguera se reconoce por el olor, por el olfato. Y luego, por la palabra de ternura de la madre o del padre que va creando ese hogar. Y luego ese etos nos va diciendo y vamos visualizando la composición de ese lugar original al que todos pertenecemos. La madriguera como principio desde el punto de vista griego, no es más que el origen de cada ser humano en donde el hombre vino un constante retorno a su hogar. Y eso fue Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez en su novela como un universo o en sus novelas como una particularidad, la de cada una de ellas, lo que hizo fue recrear su hogar. Colombia es el hogar de Gabriel García Márquez. Y cada uno de nosotros los colombianos llevamos implícitos ese etos, ese origen. Pero ese es el tema que voy a tratar en la parte 3 de esta pequeña presentación. Ese principio al cual estoy haciendo referencia, del cual surge la ética, el etos, como principio es el viejo. La madriguera es el lugar perfecto, ideal, en el cual la madre cría a su hijo. La perrita al cachorro, la gatica a su gatico, la mamá y el papá al ser humano. es ese esmerado cuidado por el origen, por el principio, lo que le permite a la persona con facilidad reconocer en últimas el principio del cual habla el etos. Y ese principio es el bien, que nos lleva a nosotros como seres humanos a un constante crecimiento de nuestra realidad personal y colectiva, la búsqueda incesante del bien. Queremos ser todo el tiempo algo mejor respecto de nosotros mismos con relación al día y al día. La superación de nosotros mismos está en el bien, el alcance del bien y es la madriguera el origen el que nos da la pauta de crecimiento en el desarrollo de la persona. Y ahora sí, vamos a la tercera parte de esta presentación breve, por supuesto, que quiero traer hacia ustedes. Ese concepto del bien como principio nos pone en el contexto de un mundo que Gabriel García Márquez lo entendió de manera perfecta. El bien es lo cultural. Esa madriguera es donde están los valores de la persona, en donde se comienza a identificar hacia la vida, pero también comienza a identificarse en su crecimiento hacia el entorno que lo rodea. Con todo ese conjunto de valores que le van dando satisfacción al principio del bien que desarrolla a la persona. y ahí, más allá de ese lugar perfecto que la mamá o que la madre busca para su hijo, también comienza a incorporar un conjunto de valores que son importantísimos en la construcción de la persona. El lenguaje. Y a través del lenguaje el significado de la palabra y por eso el correcto hablar es un principio ético que nos compromete con la realidad humana. Pero el lenguaje no solamente es el constructor del hacer bien una cultura o una comunidad. La religión. Más allá de ser un visitante continuo de una iglesia o no, es asumir o aceptar cómo una religión o cómo la religión también construye esa identidad cultural y los valores que se profesan a través de ese fenómeno cultural de la religión porque hay identidad. Una raza en construcción o existente. Nosotros por supuesto la tenemos en construcción sobre esa identidad y todo ese conjunto de elementos nos van dando unos valores constitutivos del ser cultural de la identidad colombiana que fue lo que García Márquez iba haciendo reconocer en su literatura. Eso liminal de García Márquez traído desde la ética hacia la cultura y de ahí se va a desprender el derecho es lo que García Márquez termina entendiendo que debe ser la lógica del comunicador porque debemos comunicar con certeza la razón de nuestra identidad cultural. Las tradiciones es el otro factor que hace parte del concepto de la identidad cultural del etos humano llevado a lo político y la costumbre y cuando yo construía para ustedes esta presentación me di cuenta que estos elementos que se presentan desde la ética como identidad del hombre cultural son los mismos conceptos que en la política en la teoría del estado es lo que nosotros denominamos nación. ¿Qué hizo García Márquez cuando de la ética como base sustantiva construye el ser humano en lo político porque la base o la raíz de la política está en la ética? pues nos construye como un fenómeno de identidad nacional cuando García Márquez comienza a trabajar nuestros principios culturales con un idioma bien hablado con unas costumbres bien entendidas con unas tradiciones respetadas simbolizadas con una racialidad amada en construcción pero amada cuando todos estos factores comienzan a conjuntarse y vemos aquí la descripción de lo que es la cultura en lo social en lo político a eso le llamamos identidad nacional es Colombia y viene la pregunta una nación pues la respuesta en la construcción de esa identidad nacional nos la quiere ofrecer García Márquez en su literatura somos una nación en construcción pero buena base de esa identidad cultural está en su obra pero buena base de esa identidad cultural está en cada uno de nosotros está en cada uno de los actores de la literatura está en cada uno de los actores del derecho está en cada uno de los actores de la comunicación social del periodismo está en cada uno de los actores también de la medicina pero también del comercio de un padre de familia de un profesor de colegio o universitario de un buen amigo la identidad cultural surge de la ética en cuanto que esa identidad cultural quiere lograr lo mejor para una sociedad y esa sociedad que entiende sus principios éticos se construye en destino final con la mejor intención de realizar o de lograr el bien común por eso leer a García Márquez es la constante de leerlos a ustedes día a día García Márquez lo puso en letras lo que para nosotros es la cotidianidad vivida en nuestro constante crecer para luego terminar finalmente en un atardecer lleno de memorias recordando lo existido pero en lo existido por último y con esto cierro siempre recordando la mejor experiencia el buen vivir García Márquez es una lección de compromiso no sólo con la profesión si se puede llamar así de la literatura es un actor de compromiso porque también estudió derecho no sólo con la profesión de la abogacía porque yo también hay una discusión al interior del mundo del derecho si el derecho es una profesión o no ahí hay todo un debate interesante pero también del periodismo García Márquez fue un constructor de un ideal de sociedad que la fue reflejando en su obra a la cual magnamente la llamamos el realismo mágico pero el realismo mágico no es más sino la descripción nacional de los fenómenos culturales de nuestra identidad ética la constante relación del bien colombiano y ese bien colombiano es esa razón de ser del buen colombiano la colombianidad debe un destino a su propio compromiso nacional eso hay que construirlo y es la tarea de los profesores es la tarea de los comunicadores de los periodistas de los abogados de los médicos Colombia es nuestra patria pero Colombia debe estar en constante construcción reclamando sus principios y valores y García Márquez nos lo dejó claro como señal en su obra literaria el realismo mágico somos nosotros y el realismo mágico es nuestro punto de llegada construyamos con García Márquez la nación colombiana para así poder entender nuestra unidad muchas gracias